¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? From Bolivia, the Tranquepecho Experience. Oh yeah! ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Despertar en tus dueños, de la mano dibujados en papel Timidez de tus manos, y las mías abrazándose por primera vez Siénteme, más de mil latidos, rebotándose Déjame morir en tus labios, resucítame en tus sueños Llévame a un lugar perfecto, donde el tiempo sea eterno Abrázame a tu cuerpo, encendamos ese fuego Durmiéndome en tu pecho, esclavizando el momento Y al final, quédate en silencio Y al final, quédate en silencio Y al final, quédate en silencio Ha pasado el tiempo sin dudar No ha pensado que en su caminar Los niños se iban a enamorar Su tita Fue quien predijo el terminar En el gris de tus cabellos Estarán escritos mis recuerdos Si es que me pierdo Y divago poco acuerdo Bastará aferrarme Al epílogo de tu último beso Déjame morir en tus labios Resucítame en tu sueño Llévame a un lugar perfecto Donde el tiempo sea eterno Abrázame a tu cuerpo Encendamos ese fuego Durmiéndome en tu pecho Esclavizando el momento Y al final Y al final Queda de silencio Y al final Queda de silencio La 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 ira Déjame morir en tus labios, resucítame en tus sueños Llévame a un lugar perfecto, donde el tiempo sea eterno Abrázame a tu cuerpo, encendamos este fuego Durmiéndome en tu pecho, esclavizando el momento Y al final, quédate en silencio Y al final, quédate en silencio La la ira La la ira La la ira La la ira La-ra-la-la-la-la-la-la-ta-la ¡Gracias! ¡Gracias!